¿Cómo se siente estar con seis puntos? Yo soy un entrenador con un equipo que se brinda, tengo material, puedo modificar, puedo jugar con algún sistema táctico, pero la verdad que ¿cómo hacemos? Y la verdad que estamos muy bien, estamos trabajando fuerte, nos vino muy bien el parate de la fecha local con Destronje, no la jugamos, para trabajar una semana larga, que la necesitábamos sí o sí, y bueno, hoy por hoy estamos muy contentos, sabemos que los partidos de Copa son duros, y bueno, hoy sacamos un triunfo de local que es muy importante. ¡Gracias!